No te quedes sin frío, te voy a mostrar los diferentes calentadores que pueden ayudarte en tu hogar. Número 1, este calentador te puede ayudar muy bien en espacios pequeños, ya que tiene tres niveles de potencia, es un calentador de helios. Vamos a prenderlo. Después de una falla técnica, prendió. Es dispositivo de oxilación automática, es decir, que es giratorio. Es muy fácil de transportar a tu cuarto, a tu cuarto de baño, al cuarto de la cocina, a las recámaras, a donde tú lo quieras llevar lo puedes también tener. Y lo más padre, es dispositivo anticaídas. Número 2, este calentador es un calentador eléctrico muy vanguardista. Te puede ayudar en tu recámara, en tu porche, en tu cocina, donde tú que lo quieras poner. Lo bueno es que lo puedes empotrar también. Vamos a prenderlo. Este le da un toque muy elegante a tu casa, ya que tiene cinco niveles de potencia y también es digital. Tenemos también el temporizador, que le puedes mover para donde tú quieras. Este calentador es un calentador de gas LP, que te puede ayudar también en tu espacio grande. Como verás, tiene rueditas, tiene tres niveles de potencia y lo puedes mover muy fácilmente, trasladar de un lugar a otro. Además de que es el más conocido de todos. Por último y cuarto, este es un calentador muy poco común, como lo podrán ver, es de aceite. Tiene estas barritas donde tú lo prendes y puede llegar al aceite. Corre por sus venas, corre por sus venas, corre por sus venas. Y lo más importante, no se sobrecalienta. Si tú lo llegas a tocar por algún accidente, este no se va a sobrecalentar y no te vas a quepar. Tiene tres niveles de potencia también. Cuéntanos en los comentarios cuál tienes y cuál te gustaría tener. Y no olvides suscribirte para no perderte nuestros videos.